Pero esta COP nos ofrece una oportunidad de adoptar una nueva agenda climática reforzada, justa y equitativa, que venga marcada por el resultado del balance mundial en las tres agendas climáticas. Por tanto, aprovechémosla. Primero, en financiación, porque necesitamos una nueva arquitectura que facilite el acceso a los fondos, que elimine las trabas, que identifique nuevas oportunidades. Debemos incluir los objetivos climáticos en el centro de las políticas económicas y fiscales, desarrollar los mercados de carbono robustos, atajar el problema de la deuda, aumentar el espacio fiscal para los países más vulnerables y también tenemos que trabajar en una nueva fiscalidad internacional, que se rija por el principio de quien contamina, paga y crear entornos propicios para fomentar inversiones, innovación y cooperación climática.